creo que nos lo vamos a pasar bien vale casi todos lo conocéis yo hace muchos años que no jugaba esto se ve bastante bien por el tiempo que tiene y yo creo que nos lo vamos a pasar bien vamos a hacer una serie de los miércoles y espero que sea entretenido por cierto atentos porque creo que en la intro aparece ya no 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 es jugado y no me lo he acabado nunca es verdad porque la intro parece este hombre atentos yo os lo dejo por aquí Mejor ahora No sé por qué Creo que debería Escucharse bien Vale, mira, salva y ya sabe por dónde voy Vale, mierda Mierda Estoy hoy y hoy llevo un día Ah, sí, sí, atentos Atentos que sale, eh Atentos que sale ¿Había subtítulos en la En la intro? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Es o no es? ¿Es o no es? Yo digo que el futuro es nuestro Si tú puedes contar Tenemos a Saracen Siguiendo al chico de Jones Tenemos a J. Markham ¿Es Ronaldinho o no es Ronaldinho? ¿Es Ronaldinho en FIFA 2006? No estás perdiendo a nadie Estás ahora mismo con 9 delegados De 100 bandas Ah, pues yo creo que ese parece Y hay más de 100 más ¿Qué tal J. Markham Costa? 60.000 soldados Ahora el precio de 20.000 policías En toda la ciudad ¿Puedes caerlo? ¿Puedes caerlo? ¿Puedes caerlo? ¿Puedes caerlo? Como los putos gamos de la noche Como nosotros de aquí en Twitch Es que Ronaldinho en FIFA 2006 ¿Qué tal? Mmm, al ojo Connie Aisland 13 de abril de 1979 Tres meses antes, ¿no? ¿Era? La historia es antes, ¿verdad? Cleon Y ahora vamos a conocer a Rembrandt Vale, antes porque es el tutorial, vale Somos un novato Somos un novato Rockstar, ¿eh, gente? Ahí está, Rembrandt Este juego veo que os gusta bastante Yo creo que Rockstar es de los más olvidados Bueno, seguramente es de él Escucha, Rembrandt Estás aquí porque puedes poner un marco malo Pero entrar en esta ciudad Solo es tu estrés Lo que hace un repito género Es cuántos géneros puedes reparte ¿Estás listo para testar tus habilidades? Vamos, estoy listo Venga, pasa, novato Somos un novato, Adri, tío Somos un puto novato Vamos a repartir cera Lo único que el joystick está, ya veréis El control es un poco... Pero bueno, se ve bastante bien, ¿eh? Para la época que tiene Mira, que se vienen los borrachos Ven, 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 ven Está No, el parque de las pipas Parque de las pipas de salmo Vale, ven aquí, ven aquí Vale, cuadrado, ataque ligero Bien, X, ataque fuerte Bien Círculo, agarrar, me gusta ¿Qué hago yo? Cuadrado, X Los borrachos que reseñan con mala nota, Adri Vale, podemos apuntar manualmente No es malo, pero tienes que mezclarlo ahí Ahí nos enseñan los combos Esto es un bayoneta, ¿eh? Esto es bayoneta Menuda pálita le mostró aquí ¿Te gusta, J. Markham? ¿Te gusta la peli? Vale, esto es para hacer ataques poderosos, que son estos dos. ¡Guau! ¿Tienes suficiente? ¡Quiero mis bubos! ¡Mas pequeñas bubos! ¡Esto es lo que me gusta ver, Red Grant! ¡Molvo Verde! ¡Molvo Verde! Por ese follow, bienvenido, bienvenido, bienvenida. Sí, está en PlayStation 4, ¿no? ¿Puede ser? Joder, ya se podía hacer un remake de esto, tío, en vez de los GTA. Bueno, los GTA tampoco están mal, pero... ¡Buenas, cobrinos! ¡Ven aquí! ¿Quieres tu bubos? ¡Tienes que trabajar! Buenas, ¿cómo va? Bienvenido, bienvenida. No sé si es la primera vez que estás por aquí. Empezamos... Llega hoy justo a tiempo para... Aquí nos echan un poco a pelear. ¿Ya veréis? Va, 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 va. ¡Menudas pintas tienen, tío! ¡Mira el de la gorra! 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 ¿Puedo tirar mejor? Creo que 10-12 horas te haces la historia. No es como un GTA. Está en PSP y en PlayStation 2. Un remake con el engine de Red Dead Redemption 2. Es que con el engine de Red Dead Redemption 2 hasta Minecraft molaría. Nos enseñan las armas. ¿Qué vas a hacer? No vas a ganar, lo sé. Me meteremos con el flash y con la droga y a robar la droga. Todo lo que tienes que hacer es la rage. No tienes nada. Por el momento vamos a rellenarlo. Con el medidor de furia. Ahí está. Y ahora somos imparables. Pum. 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 ¡Hey! ¿Cómo se ve? El vestido está bien, pero se ve muy bien, joven. ¡Hey, Vermin! ¿Puedes ir a Rembrandt y grabar un flash? ¡Estoy bien, realmente, guerrero! ¡Estoy bien! ¡Vamos, Rembrandt! ¡Vamos a romper esos colores! ¡Soy a un hombre que me ha fijado! ¡Va, va, va! No sé a la profe si le parecerá esto muy ético, pero vamos a colarnos pandilleros totales. Tremendo el bicho que tengo al merdijuego Kingdom Hearts. ¿Ya lo veis, no? ¿Cómo nos ganamos la vida? Estoy pensando, estoy pensando... Vale, vamos a robar la tienda. Estoy pensando en meterme a ver qué le parecerá esto... A ver qué le parecerá esto a Cloud. Estoy pensando en cuando termine Tales of Arise, meterme en... Tengo dos opciones. No, no me voy a dejar nada. Mira, mira, mira. Mira cómo me lo veo todo. ¡Oh, sí, nena! Me lo veo todo. ¿Me oye bajo? ¿Sí? ¿Por qué? Se escucha oye bajo, tío. ¡Ah! Vale, vale, espera. Espera, espera. Ya sé por qué es. Ya sé por qué es. Porque he tocado esto. Claro. Ahora me escucháis mejor, ¿no? ¿Me escucháis mejor? Decidme que sí. Sí, es que he tocado y no me he acordado, tío, de cambiarlo. Puto volumen. He estado preparando el overlay de Halloween y toqué unas cosas, tío. Ahora los cassettes. El radiocassette. ¿Os acordáis, tío, de los radiocassettes? Vosotros tuvisteis... Ojo a lo que os voy a preguntar. ¿Vosotros tuvisteis radiocassette DC con el frontal extraíble? Si tuvisteis de eso, es que sois viejos, tío. ¿Os acordáis? Adri no tuvo. Adri no tuvo. Joder, Adri yo tuve, tío. Mira cómo robamos. Mira, mira, mira cómo destornillamos esto. Mira, mira, mira. Vale. Frontal extraíble, tío. Se traía el frontal para que no te lo robaran. Muy bien. ¿Ves a ver a ese tipo ahí? Quiero que te vas a muccar a ese tío. Frontal, frontal, frontal extraíble. Mira, mira, mira cómo camino. Mira, mira, mira cómo camino. Ven, 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 señor. Ven aquí. Dame la pasta. Aquí, esto tenía que vibrar, ¿no? Ahí, ahí vibra. Yo tuve uno que se extraía el frontal. Ahora ya no vale la pena robarlo. Ahora... No, 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 tío. Ahora te levantas. Hey, Rich comenta Prey. Me encantó Prey, eh. De hecho, de los franceses esos, creo que es el mejor juego que han hecho. Así te lo digo. El remake. Hablamos del remake, eh. Los de Arkane, los del Dishonored. Yo creo que es su mejor trabajo. Tío, la emulación se ve de lujo, eh, de PlayStation 2. A mí me gustó mucho, tío. Vale, por aquí te enseñaban a esprintar, ¿no? Eh, no sé con qué botón se esprintaba. El control es un poco... Un poco rockstar, eh. Un poco rockstar. Un control un poco... Vale, L2 para esprintar. A ver si no lo acabo. El control es un poco... No, tira atrás. Ahí. Ok, rockstar, el control, hostia. Ya. Lo que no se nota nada es el desenfoque. Ah. Estos son... Estos son trucos que tiene cada uno, Rich. Como os enseñé. Como os enseñé. The Last History. Con el pack de texturas. En HD. Ha quedado de lujo. Me han te pulsado. Y X para cargar. Espera, que esto... Esto como era. Pulsado L2. Vale. Están metiendo manos... A varios juegos de Dolphin. 20 dólares por Flash. ¿Qué hacemos? Compramos, ¿no? Flash es para curarnos. Vamos a darnos un buen chute. Botón derecho. Uhhh, menudo viaje. Uhhh, mamá. Joder, esto... Esto no lo hagáis, eh. Hay... Hay... Existen unos parches, Rich. Existen unos parches... Ya te lo pasaré por Discord. Hay unos parches que hace la gente que toca varias cosas. Y hay algún juego que... No en todos, eh. 90 días antes de la reunión. Donde se cargan a Ronaldinho. Mira, mira. Mira. Mira a Adri Débil. Practicando. Uhhh. Uhhh. Destroyers. ¡Ja! Sí, hay una recreativa, sí. Uhhh, estos quieren pelea, eh. Estos, estos... La habéis cagado. Les dice, ocupaos del fuego. Vale, ahora podemos dar órdenes, porque ahora somos el jefe de guerra. Vale, R2 y le damos a... Vamos a moverlo. Ok, hombre. Estamos en el movimiento. Yo es que quiero ser este, tío. Yo quiero ser este. Vale, vamos a por nuestros soldados. ¿Dónde están? Lo que pasa es que yo estoy canalógico, va. Mira, mira este. Mira, mira este. Mira, mira este de Adri. Mira. Este va. Este va. Este va. Este es Geralt. ¿Dónde está Geralt? Oh, te voy a mostrar tu rato, baby. No te has visto nada. Ajax, hostia, Ajax. ¡Hazla a la chica! Necesitamos tu músculo. Los destruyadores están golpeando de nuevo. Bien, Warlord. Tal vez ahora veré alguna acción real. ¡Ves a ti! Los foxes y ellos intentamos escoger algunas balas. Deberían estar alrededor. Los otros dan por navajas, tío. ¡Vamos a los grabar! Me mola ir caminando así, eh. Mira, mira, mira. ¡Vale! Creo que aquí hay pelea, eh. Aquí habrá ya pelea. ¡Uf! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Mítica! ¡Hey CJ! Movimientos de Rockstar total. Snow. Mira, Eric Snow. No es posible que 10.34. ¡Claro! 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 Tengo unos pocos que cuidan de ellos. Vale, ahora les podemos quitar a las esposas, ¿no? Creo que ahora... Es muy Rockstar, tío. El movimiento del control es muy, muy Rockstar de la época. Vale, aquí están, las tenemos que quitar las esposas, ¿no? Era sprintando, ¿no, Karol? Esprinto y salto. Aquí están. Vale, esto es así, ¿no? Vale, esto es así, ¿no? Esto es alternando. Esto es muy de Adrien, ¿eh? Esto es muy de Adrien, esto. Me parece bien ser libre. Gracias, hombre. Tenemos policías y destruyores en todo el lugar. Tenemos que encontrar bombas. Sí, Manhattan también es muy parecido en el control, sí que es verdad. Vale, por aquí no. Esta gente, si en una cosa ha mejorado, ha sido tema cámara y control, ¿eh? Los de Rockstar. Ok, antes... Anda, búscate un trabajo. Y tú igual, levántate. Levántate. Escoria, levántate. Vale, ya está. Lo que pasa es que supongo que el tema de hacer un remake a esto va a ser imposible, ¿no? Supongo que tema de licencia, ¿no? Puede ser. Tema, licencias y tal. Esto sabéis que tiene licencia de la peli. Vale, mantén pulsado R2 y selecciona alto con el joystick derecho. Alto, alto. Que no puedo seleccionar alto, tío. What? ¿Puedes no moverse? Te enseñaré una lección, tío. Te muestro. Te muestro. ¡Ahí está Volca! Mira, mira. Sí, el de atrás, el de atrás. Espera, espera. Ya sé qué pasa. Ya sé qué pasa. Hoy me quieren joder. Hoy me quieren joder. Los putos controles. Es joystick derecho. Aquí va. Abajo. Izquierda. ¿Soy el único que le pasa a esto? Que se... A veces se me desconfiguran los joysticks. Depende de... Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, subo al tejado. Estoy con un mando con cable. Anda, tírate. Mandos con cable. Claro. Te hacen creer lo que quieres también. No vuelvo a jugar un mando con cable en la vida. ¡Hombre, Wakato! Buenas noches, Wakato. Vale. Aquí había momentos sigilo. Ya le he dicho, paro. Momento sigilo. Esto era... Esto sí que es muy manjan. Esto sí que es muy manjan. Hace una semana estabas con uno de Super NES ahí. Pero era para hacer la coña, tío. ¿Dónde esté esto? A ver. Igual que los cascos sin cable. Que se quite todo lo demás, tío. No se quede. Hace con coches. Por esto. Cabrón... Qué bien nos lo vamos a pasar en... ...en Halloween, eh. Mejor que... Vale, vamos a destruir esto. Eh, pero tío No me ha cogido Joder, tío Joder Hola Juanchi, ¿qué tal? Buenas noches Mira, mira, mira Esto parece el Street Fighter Uno de los buses, pobre Se acaba de entrar Vale, esto era Pulsa X En la zona roja Esto era así Ah, espera Vale, mientras no me hagas un cifrado de esto, César Ahí, ahí Coge todo, coge todo Mira con la muleta Es Juan Este mete bien, eh El negro A por ellos Esto sí que es un Dynasty Warriors ahora Vale, Arche No, no, es una pandilla Juan, te están explicando aquí la historia Y es tema de dominar territorio Ya verás Esto son la banda rival Son la hostia que me está Me está batando a mí Va de robar, extorsionar Meterse cosas por la nariz Y darse de hostias Sí, es básicamente La vida de los ochenta, tío Drogas, sexo Y Mira qué panda Pero claro, se lía Esto es solo La banda rival ¿Cómo se te da a pintar? Mal 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 Hostia Este tío me recuerda A Buscapé ¿Cómo se llamaba La peli de las favelas? Vodka Esa peli tengo que volver a verla La que salía Buscapé Que le llamaban Buscapé La de las favelas, tío Que es un peliculón Me encantó esta peli Si Vodka sabe la peli Que le estoy No me acuerdo nunca del nombre, tío Siempre me recuerda Este un poco Ciudad de Deus Ahí está No, no, no La que dice Vodka La que sale en Buscapé Le llaman Buscapé Miraros esta peli Por favor, tío Vale, nosotros pintamos Nos va a hacer la risa esto Nosotros a pintar ¿Os acordáis de los grafitis de San Andreas? Tío, el joystick va Pero Buscapé Ese es Vale Cuidado, eh Que se vienen las risas Madre de Dios Mira, mira, mira Good thing I brought some extra spray Uff One down, Rembrandt Now let's go hit the rest of their turn No problem Fox told me where I could find the most of my burners Que me pillaba la Nintendo Switch Lite Y al salir del game Me la robaban Hostia Supongo que lo cubriría al seguro, ¿no? Dibuja el emote de la caquina Mira, mira, mira este Mira este, Juan Mira este Mira este Mira este Menuda meada Para, para, para Aquí no vuelves a mear nunca más Cheval A por culo Cogelo, cógelo Coge a este Cogelo Vale, vamos a buscarle el spray Este, este 5 dólares por el spray, tío Me cago en su puta madre, tío Pero, pero Oh, tío Cago en la puta El puto tío del spray Estás jodido Estás jodido, tío Estás jodido Vale, déjelo Sí, como me voy a quedar sin spray Y vas a ver tú la risa A ver Joder, tío Eh, bien, 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 bien Para hacer esa película Fernando Meireles tuvo que pedir prensa Los narcos de Ciudad de Dios Porque le dijeron que si metiera una cámara a la favela Le sacaría las tripas Pues me lo creo, eh Aquí Y no había nada, ¿no? Guacato, le hemos deseado un poquito antes de empezar Estoy en el último En teoría Última Parece ser un final boss Que no va a ser final boss Hostia, que no tengo spray, Carol Me cago en la puta Que por hacer la tontería Nos hemos quedado sin spray Corre, corre Corre que viene Voy a comprar el spray Tendré que cagarme el policía, ¿no? Vale, vamos a comprar el spray Voy a comprarme cuatro, ¿no? Ahí está Ahí está, ya tenemos el spray El sigilo Nada de sigilo Aquí no hay sigilo Venga, va Mierda Hostia, necesito una tablet de esas Para dibujar, ¿eh? Bien, bien, bien ¿Este qué quiere? ¿Usted tiene pasta? Vamos, haz esto fácil Just give it over Mierda, tienes un deseo ¡Hazte ir, hermano! ¡Hazte ir! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, tengo algo que te gustan! pinta en tres grafitis más de los destroyers en realidad de warriors los damos de la noche es como se dijo aquí la peli es cine kinky de los 80 pero hecho por yankees menudo botellón me ha dado en la cara tío me cago en eso pero el spray mira levántate hijo de perra pero qué hace tío por qué me ataca pero este por qué me ataca hijo de perra tío lo habéis visto si no le he hecho nada vale aquí otro spray me ha dado un botellón wing waker lo has visto menudo botellón tío ah y la primera y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Nigel! ¿Qué tal? El único problema es la cámara. ¿Qué tal, Nigel? ¿Cómo estás? Sí, con las armas, pero... ¡Hostia! Con las armas... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Wow, eso es genial! Y ahora aquí se liaba, ¿no? Vale, queda este... Pues bien, aquí estoy entrenando... Joder, tío, ¿pero este qué quiere? Si te vamos a dar una paliza, tío... ¡No quieres que me despegue al chico, mierda! ¡Eh, basta, basta, basta! Ahí está... ¡Uf, tío! ¡Menudo! ¡Menudo! Vale, están arriba... ¿Cómo se subía? Por aquí, ¿no? Vale, aquí hay uno... ¡Gracias, Salva! Gracias por pasarte, que descanses, tío... Aquí nos quedamos pintando un poco de grafitis... Vale, perfecto... Joder, ¿quiénes son estos, tío? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué festival! ¡Dámela! ¡Menuda fiesta tienen montada aquí! ¡Ven, ven! ¡Toma! ¡Hola, buenas noches, señor! ¿Qué tal? Porque no me acuerdo si había... No había botón para esquive, ¿no? ¡Pedazo de botella! Mira, me lo voy a cargar con una botella, mira... No, con una mesa... Con una silla... ¡Quírala! ¡Ve que hay un poli! ¡Ah, se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡El tío ahí al suelo! ¡Mira, mira, mira al tío al suelo! ¿Qué hemos dejado? Vale, nos queda otro... ¿Cuántos sprites tenemos? En teoría... Hay uno arriba, aquí... Mmm... Voy a pintar este... En su puta cara... Se lo voy a pintar... ¡Vamos! 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 Mira, 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 voy a pintar este... Va, 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 va... Vale, va... Joder, ahora no tenemos sprites. Qué tío. Qué ser idiota. Dame un par de botes. Gracias. Voy a truco para bate irrompible. Eso es muy de Rockstar, ¿no? Joder, tío. El último va. A la primera, ¿eh? A la primera. Atentos. Uf, casi. ¿Este? ¿Este qué hace? ¿Este? Hola, Gerald, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerald? Estamos ahí. Hostia, tío. Estamos ahí, de pandilleros en Nueva York. Me estoy dando caramelitos. Ahora sí. Menudo viaje le han dado a este. Y ahora sí. ¿Os imagináis esto? ¿Os imagináis esto? ¿Has visto qué botellazo, tío? ¿Os imagináis esto? Remasterizado y con cooperativo online, tío. ¿Podrías jugar con seis amigos a esto, tío? Es que sería la leche, tío. ¿Qué? ¿Y si parece que te has fumado cuatro por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes que te has fumado cuatro por qué, tío? Y decir, tú te dirías, hostia, que aparece por tu stream. ¿Serás cabrón? Vale, aquí hay sigilo, ¿eh? Mira, tus sobrinos, tus sobrinos estarían... Encajarían, ¿eh, Gerald? Encajarían ahí... Vale, esto le encanta a Karol. Y a Raidon. Esto sí que es muy Manhunt. Vale, fijamos. Y noqueado. Ahí está. Vale, creo que en el mapa lo... Buah, tío, este está potando. ¿Hoy no había alerta nueva? ¿Qué alerta? ¿Había alerta, Raidon? Muy bien, stickers, mira. Mira, Botaka, mira, Botaka. ¿Hay alerta? Algo de un tambor. Hombre, estamos guardando las alertas para... Hostia, este que se dé la vuelta, ¿no? De la vuelta, tío. Estamos guardando alertas nuevas para... Para Halloween. ¿Algo de Dumbo? Hostia, ahora me he perdido, tío. ¿Algo de un tambor? Coño, coge una. Tira. Tírala ahí. ¿Qué bien te ves? Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted. Si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida. Si huele a peligro. Ni si te invito a una copa y me acerco a tu voz. Esto es muy manjan, tío. Esto es muy manjan. Vale, ¿cómo lo hacemos? Este le cogemos una botella, le tiramos allá, ¿no? Le tiramos allá. No, 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 mierda. Casi sale bien, ¿eh? Bueno, no ha pedido refuerzos, ¿no? Ahí está. No, Karol. Ha estado bien, tío. Ha sido casi, casi perfecto. Venga, que se viene. Voy a pintar un pitroncho. Atentos. Coño, tío. ¿Qué le pasa a este joystick? Mira, 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 mira. Pitroncho en el chat. Ojo, que este es un graffiti ya de auténtico pandillero, ¿eh? Coge, 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 coge. Ojo, atentos, que voy a hacer el... Hostia, tío, es un pitroncho. Míralo, míralo. Es un pitroncho. Es un pitroncho. Clarísimo pitroncho. Tío. Me lleva un par más, por si acaso. Era un pitroncho femenino. Yo veo a una cabra. Usted ve un Metroid. Seguro. Parásito X. Imaginas que hacemos hoy un directo para Carol. Mira, este es Buscapé. El de la peli. Hacemos un directo para Carol por sus puntos de Metroid. Otra vez. Sí, sí. No, mierda, man. ¿Qué te pasa? Hey, ¿qué te pasa? ¿Quién me ha bebido todo mi... ¡Dios! Joder, menuda fiesta se ha andado aquí, tío. Vamos a ver qué está pasando aquí. Por cierto, a petición de... ¿Sabes qué, Nuria? Pusimos... Mira. Así lo vais a ver mejor. Pusimos la colección de Switch ahí. Pusimos... Mira, Ronaldinho. Juan. Pusimos la colección de Switch ahí. No sé si la veis. Al lado de The Witcher. De Switch. Turf no es nada pero donde una ganga continúa derrotando sus colores y otra ganga comienza. Así que ahora mismo soy un intendero. Bueno, colección. Es decir, solo hay 12. Pero bueno. Mira, este es Ronaldinho. Juan, ¿tú qué crees? ¿Se le parece o no? Teoría nos lo vamos a terminar, Juan. Tendrían que ser 3... 4 directos. Vamos a parar en el especial. Ahora podemos meterme en la recreativa ya. El cuartel. Vale, siguiente misión. Las estadísticas. Repetir niveles. Modo batalla. Que esto es... No, uno contra uno. Salir. Y esto era... De lo que he escuchado nos vamos a tener una gran boda. Voy a ir a la Cata Black para ver un poco de huevo, hermano. ¿Quieres venir? Sí, claro, hermano. Puedo ir a un poco de huevo. ¡Vamos, hermano! Aquí es la última palabra. Plissim, ¿puedes dar unas primeras valoraciones de Metro Internet públicamente a las 12.15 de la noche? Pues, candidato a... Mira, un 10% hemos completado ya. Hay 23 misiones. Hemos hecho 3. O sea que... Para que lo veáis más o menos. Joder, Juan. Tiene 53, tío. No. Tío. Ojo, atentos. Hola, yo soy José. No soy ningún tipo de inteligente artificial y quiero divertirme. Pues, bienvenido, José. ¡Hack! ¡Bedeja! Ya pasa. Ese nick tan raro. Bienvenido. Haces bien de avisar que no eres ninguna inteligencia artificial, ¿eh? ¡Eh! ¡A pibitas! ¡Gerald! ¡Gerald! Atento. ¡Gerald, llegó tu momento! Lo aclaro. Venga, aclaro. Soy José. Yo he pensado en nuestro José. Pero digo... ¿Se habrá cambiado el nick? Acláralo. Venga. Aquí tengo unos mods que disparan. Bueno. Te quejarás que estoy viéndote de ti teniendo la isla de tentaciones de fondo. Así me gusta. Porque ver la isla de las tentaciones antes que a nosotros... Esto es de... Juzgado de guardia. Mi momento, Gerard. A por pibitas, ojo. Tienes que ser un downer, hermano. No hay problema en complicar. Man, no me gusta estar en el grado en una cana, hermano. Tienes que ir a la isla de la isla de la isla. Hey, mira. Un camino. Vamos. Creo que estamos caminando. El metro de la Ciudad de México Mientras no sea como el de Silent Hill Me vale Wind Waker Mientras no sea Mientras no sea el de Silent Hill 3 A mí ya me vale Shiren 2 de Nintendo 64 Yo me divierto con videojuegos Ah, vale Nosotros también Valoraciones de Metroid Dread No, ahora en serio ¿Sabéis que yo soy De los más críticos con Nintendo? Venimos de jugarnos Metroid Dread Desde cero Porque yo no había tocado la saga Y a mí Sí que es verdad Que he jugado poco Porque me la han dejado poco La Switch Por eso lo metí en el PC Pero Pero a mí me ha causado Muy buenas impresiones A mí me ha gustado Lo que he jugado me ha gustado mucho La verdad El metro de Madrid es horrible ¿Está mandando un pitroncho Raido? Esto es un game Esto es un game Cuando han dicho que hay Stop de Playstation 5 Corre, corre, corre Pasta, 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 pasta Corre, corre, corre Hola Power Blade Cógelo, cógelo Venga, venga Voy a robar un Un radio cassette Creo que valían más Quítate, coño En este no hay Sí, ahora he visto que no En este tampoco ¿Algo más por aquí? Vale, esto Hostia, le he metido Un viaje Perdón, perdón, perdón Disco Elysium en Switch Y se juega genial En portátil Hostia, Disco Elysium ¿Habéis visto Los 50 minutos De Disco Elysium? Oh, una guitarra Una guitarra La batería Mándales que destruyan Es que Joder, tío Otra vez ¿Qué le pasa Al control hoy? Cuando cambio de mando Se me va el control Se me va como loco, tío Voy a decir Que solo utilice este Los 50 minutos De ver Disco Elysium Y un tío pasando página Sin saber ¿Qué haces? Hombre, este lo podéis jugar En Vita No sé si Rich Ahora sí, Carol No sé si Rich Se refiere a este A este de Warriors Pero lo podéis jugar Bien en Vita ¿Sabéis que está La versión de PSP? No tienes Vita Pero esta semana Vas a tener Vita Va a ser mi regalo De cumpleaños Preguntas 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 serias Preguntas serias ¿Dónde me juego Un metalordenador O consola? Yo lo compraría en Steam ¿No? Y te lo juegas en el PC Y cuando salga físico Buen precio Yo porque me lo jugué Sentado en el sofá Pero tampoco estaba en Steam Si hubiera estado en Steam No está perdida Se la voy a mandar Mira, mañana voy a Voy a A la ciudad A la ciudad De al lado Y la voy a dejar En la agencia Que la tengo ya Empaquetada Con su mismo paquete Tal como llegó Coge, coge Guau, tío Porque me ha pegado Este a mí, tío Sí, algo he leído En... Algo he leído En Windows 11 Que de momento Daba como problemas ¿No? De rendimiento Va, a ver Eso lo arreglarán Con parche No te preocupes Que se encargará La misma AMD Yo es que tengo Intel Creo que eso Lo afectaba en la CPU O era en la GPU Es que ahora no me acuerdo Creo que eran... Hostia, han te han pulsado Y dispersados Vale, ahora tenemos que... Tenemos que desaparecer ¿No? Dame, dame Dame, dame Dame un buen viaje De estos CPU era, ¿no? Los Raishan Ah, lo arreglarán 4,55 en Switch El Unmetal Joder, pues en Switch Se tiene que jugar bien también, ¿eh? Vale, que no nos cojan Vale, que no nos cojan Voy a destruir el coche de la poli Ahora, polis de mierda O sea, como escuche mi hermano Es el simulador de... De los ninjas del fútbol Michael Dame pasta, dame pasta Dame pasta Ahí, ahí Una cámara Una reflex Ahí, para mí Sí, Gerard Simulador de Mauriño Coño Podría jugar a este juego Si el entrenador fuera Mauriño De este juego El director de este juego Pero a Mauriño Podría jugar Casimiro Completamente Tío, tío Eso puede ser más inútil Pero, tío No, no, mejor A ver, a ver Por amor propio Voy a abrir esta cerradura, tío Hombre No, no ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No, no Tío Tenemos los saltos Con la puerta A ver, Juan Buah, qué bien Te lo vas a pasar En el evento Halloween, tío Tenemos overlay exclusivo No hemos reparado No hemos reparado en gazos Tenemos stickers Enseñalos los stickers Claro, enseñalos un sticker Tendréis alertas exclusivas Solo por Halloween Vale, este Coño, que te has dispersado Ahí está Y va a haber alguna sorpresa más Raido, le han subido el sueldo Les he dado un día de vacaciones Voy a robar este Espero que nos lo pasemos bien, ¿eh? Vale, aquí está otro ¿Cuánto me queda, tío? Para Queda una radio de coche ¿Esto tiene radio? Este no tiene radio Tío, ¿pero qué hace? ¿Por qué me pega este, tío? Una tira Y no me pegues, ¿eh? El ataque fuerte era así ¿Cogido? ¿Era así? Así Vale Pero, tío Espera, espera Ya, dame el collar Ahí está Venga, que nos queda nada Raidon es uno de los cerebros, sí Karol también Hola Le he hecho Le ha gustado A Adri le ha gustado Hablo de Soy esposo Me gusta divertirme Menos mal que después Ha explicado bien el motivo Vale, ahora que, Karol Me falta una radio ¿Dónde está? Mira este, mira este, mira este Mira este Mira este Quita, señor Mira con el piano Pero, tío Pero, tío Ven Que Esto creo que era una tele, ¿eh? ¿Habéis visto la tele volando? Vale, este No, no me interesa Como la padrino del Delta Más o menos ¿Aquí hay algo o no? Falta un radiocasete de coche, tío Falta un radiocasete de coche Aquí habrá una, ¿no? Joder, tío ¿Pero quién tira teles? Esto tampoco, tío Esto tampoco Me voy a dar un viaje Ahí está ¿Lo has visto? Pues no es por aquí Vamos a ver dónde está Mira ese El del camión Mira, mira, mira Mira ese Mira ese, tío ¿Lo veis ahí? Míralo, míralo Vale, por aquí Déjame, déjame Uf, tío Paro, paro, paro Mira, un coche, coche, coche Eh, radiocasete Eso es lo que busco Oh, y de la poli, ¿sabes? Y de la poli Que le robo el casete Mira, 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 mira ¡No! ¿Qué hace, tío? Que me voy a cargar Un puto antidisturbio, eh Ven aquí Ven aquí ¿Qué es? Me ha tirado la porra, tío Ven, 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 ven No, 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 no Hijo de puta No, no, no Ahí está No, claro A este me lo cargo, tío A este me lo cargo ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Quién manda? Aquí Estás en mi puta ciudad Cóprate un metal en físico ¡Uf, tío! Mierda, mía, mía No, no, que he venido No, no Era broma, era broma Era broma, era broma Era broma, Dios Así salía Hombre Te podría contar alguna Pero, tío, reagrupaos Hijos de ¿Cómo se reagrupan esta gente? Madre, que los parió ¿Alguna anécdota te podría contar, Juan? Eso es el día que quedemos para el salón ese del manga No, no sé si vamos a ir No creo que vayamos Venga, ¿te quieres venir, por favor? ¿Cómo los...? Venga, vamos Pero a lo mejor no con tomanada Que a lo mejor me baneáis Son... Ve al parque Mira, mira Vamos a encontrar la salmoncilla Con las pipas Disfrazado de Dragon Ball No No, porque primera El manga a mí No es que me vaya mucho No, mira los de vodka Buah, estos meten, eh Estos meten ¿Por dónde iba, Karol? ¿Por aquí? Buah, estos meten muchísimo, eh Estos si me cogen, me parten Me parten, me parten, me parten Me van a correr Uf Este jue... No, 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 Juan Ahí no hay gente normal, tío Cada uno es una banda Y cada banda controla una zona de Nueva York ¿Os acordáis cuando Rockstar hacía juegos? ¿Qué tal, Leonsu? Es verdad que he saltado... He saltado la... El dibujo y no lo he dicho Mira, estos son los otros Los rogues No, 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 por favor Venga, hombre Ven aquí y veis lo que tengo para nosotros Es mierda, hombre Nosotros pensamos que estarías muerto Hostia, lo del juego del calamar, tío Ya cansa, eh Hasta en Halloween la gente quiere, eh Este parece un streamer famoso de Twitch ¿Este? ¿No? Este parece el de la merca El de la buena merca, tío ¿En serio? Grand Theft Auto Trilogy HD Oh, sí ¿No parece el E.T. Shops este? Hostia, os... ¿Os vais a comprar los GTA, la trilogía en HD? Ahora hacemos otra, ¿no? Misión al pasado Modo de batalla ¿Misión al pasado qué era? ¿Para cuándo tú? ¿Patrocinando en E.E.V.A. o Letty Shops? Para nunca Yonshu Aquí Si alguien quiere patrocinio Si alguien quiere patrocinio Aquí es todo o nada Aquí tiene que venir Xbox O tiene que venir Playstation Y tiene que aflojar la panoja Aquí Y Letty Shops Y E.E.V.A. Y pollas Aquí que vengan con pasta O que no vengan, tío Aquí no trabajamos la chatarra Aquí eso para Aquí que vengan Y les diré en directo No me vais a patrocinar No, pero es que No, no, no Es que no me vais a patrocinar, tío Quiero ser libre Uf, se va a liar, eh Aquí se va a liar Aquí, tío ¿Veo cada uno? Hostia, que Joder Que desde que lo patrocinan, tío Parece, no sé ¿Hay en YouTube alguno Que desde que lo patrocinan? Hostia Así que Que eso es más spam Que otra cosa Nos vamos a... ¿Dónde íbamos ahora? Tremont Tremont Mi favorito ¿Imaginas un directo de Vice City Jugando solo la historia Con Tommy Bersetti Busca a Orphans por Tremont 40 euros y me estoy pasando 60 euros y se lo han currado Claro, son tres juegos Tres juegos como GTA Pero, ¿qué sería curárselo? Porque un nuevo motor Un nuevo motor Yo creo que no No, porque yo ya lo tenía como panorámico Dicen que hay nuevo motor Pero, ¿qué motor sería? ¿Por qué? ¿El motor del Red Dead Redemption 2? Eso, una Switch No lo mueven Y bueno Sería rehecho con un real, ¿no? Veníte aquí Hijos de perra Un de GTA 4 Nah, tiene que ser un real Tiene que ser un real Tipo, vale Joder, todo Lo mete el pillón ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, 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 mía! ¡Uuuh! ¡Mama! Joder, te lo mete, tío Si parece Good of War Vale, estos ya están Ya que estoy Voy a robar Será un real, ¿vale? Esto será un real Además creo que ya se dijo, ¿no? Será un real Para el tema de que vaya En móviles y tal Tiene que ser un real Entonces eso La Switch ¿Vale? 60 euros Por un remake Hecho con un real Hombre Son tres juegos, tío Son tres juegos Que te dan Todos esos Todos Esos Unreal Engine Un cliente entero De Unreal Engine Lo hemos vuelto a ver Unreal Top ¿Para qué, tío? Si ganan ¿Tú sabes la pasta que gana? ¿Con eso? No les hace falta Yo si se ven mejor Que los ports De Regatamante Se van a Switch Hombre Supongo que sí Será un remake oficial Hecho con un real Debería Deberían ir mejor Que en Vita Que no sé, tío No sé Porque Rockstar Es que Rockstar, tío Juan Es que se ha ganado Se ha ganado el derecho Tío A hacer eso O sea, los tíos Espera, que tengo Un poco de lío ahora ¿Vale, fan? Espera Esta gente no se quiere Comprar del remake De los GTA Pero tío ¿Habéis visto Cómo mete este tío? Espera ¿Habéis visto Qué combo tiene? Pero, mirate esto, tío Mira el modo furia, tío Mira el modo furia Madre mía ¿Para cuándo un Plisskin Versus Adrie Versus Leaking Yeti En el Age of Empires Hostia, lo vi chungo, eh Yo si quieren En el Para que haya un poco de Que se pueda ver Un poco de juego Mínimamente Yo si quieren Para cuando salga El 4 Para cuando salga El 4 Que salen Game Pass Que más o menos Estaremos todos En igualdad De condiciones Que hostias Que liquid, tío Eso es De locos Yo no puedo Ese nivel No lo tengo Buah, carol Esto es una locura, tío Mira, mira, mira Mira, mira ¿Os imagináis Un remake De esto Con el motor gráfico De Devil May Cry 5 Usted, mira, Ibai Oh, menudo cabezón, tío Este es Ibai Menuda feria De juego, eh No se sabe Vodka Hemos preguntado Que Que precio Os parecería Para comprarlo Que joder Si Diablo 2 A 40 euros Lo encontráis caro Y es un remake En toda regla O sea, gráficamente Está rehecho De nuevo De cero ¿Dónde está? Ahí ¿En serio No me voy a poder Tirar por aquí? ¿En serio? Tía, Rockstar, tío ¿Por qué me haces Estas cosas? Guau, tío Pero, pero Cómo mola El puto Crión Guau Al tío Vale, vale Al tío Perdón, perdón, perdón Al tío Que ha aprovechado Para escaparse El hijo de perra Corre, corre Corre No tengamos la misma discusión Que el otro día Puede ser un remaster Bien hecho Pero remake No es O sea, tío Bueno, pues No sé Es que remake Y remaster No sé Gráficamente Está rehecha De nuevo De cero O sea Para mí Eso Tiene un trabajo O sea No es meterle Texturas Ahora, tío Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Parece el mini Empujo de pesca De Time of Warands Ahora, ahí la llevas Remake Resident Evil 2 Vale, te lo compro Es más remake eso Sí que es verdad Pero vamos, creo que se entiende Mira, mira, mira Sí, Resident Evil 2 Pero bueno No me espero eso, ¿no? No va a ser un remake de ese estilo Eso lo tenemos claro, ¿no? A esto les vamos a joder la fiesta Yo espero exactamente el mismo juego Hecho con un río Buah, aquí se va a liar, ¿eh? Aquí se va a liar fuerte, tío Esta gente no entiende de remakes You should see some moves, man Want to get heavy? No, my rap, man You know I'm gonna eat Fight me I knocked your ass at the last Yo hasta que no lo vea No me quiero flipar mucho Porque va a ser Tío, me está dando este tío ¿Cómo que lo que quieres comprar el remake de GTA? ¿Cómo que lo que quieres comprar el remake de GTA? ¿Cómo se quema? ¿Qué se quema, tío? No lo hemos cargado a todos, ¿no? Buen trabajo Ustedes son realmente difíciles Realmente grandes golpes ¿Qué te dices? Buah, este juego, tío Rehecho con el motor Con un motor potente de hoy en día Molaría, ¿eh? Se podría ver muy bonito Hostia, vodka de PS2 Se queda con el primero Con GTA 3 Yo me quedaría con Con Tommy Bersetti, tío Con Vice City Y después con GTA 3 Por la ciudad, sobre todo Yo San Andreas Que ya me he cogido Entiendo que San Andreas Para muchos es el mejor, sin duda El único GTA que existe Es del Chinatown Wars ¿Te gustó ese? ¿Yonshu? A ver, tío Ahí la llevas Me van a matar, tío Si no tengo No tengo para curarme Yo ese lo probé solo Creo que primero Venga, virinos todos aquí Tío, qué pesado No son estos tíos Dejadlo de estar No, no, no Venímos, venimos Venimos Hostia, al Vice City, tío La elección Te iba con un mapa, tío Nos lo compramos Mi hermano y yo Lo fuimos a buscar Los dos juntos, tío Me acuerdo ese Me acuerdo sin duda De ese día, tío Y la radio Y la radio Y la radio ¿Cómo va a bailar bachata? Nazario ¿Cómo va a bailar bachata? Si parece un... ¿Cómo dijo? Un dinosaurio disecado Es que... Lamentable, tío Que va a bailar bachata Si lo único que sirve Es como mucho Para el reggaetón Vamos a joder el coche Mira, mira, mira Me matan, eh Me mata, me mata No sé, tío Esto lo metes A esto le metes online Para jugar con cuatro amigos Esto sería hoy día Serían las risas, eh Coño Es que no tengo curación, tío No me he fumado nada, tío Tenía multijugador Pero era... Era para modo batalla, ¿no? No, era para hacer Las misiones de historia Vale, me meten toda... Entiendo que me meten toda la... Toda la vida, ¿no? ¿Cuánto pagarías por un remaster de teleñecos en un real? No me gustan los teleñecos Voy a cogerme un ladrillo, mira Por si acaso, tío Mira este buen hombre Mira Este hombre ¿Qué hacemos? El chat decide El chat decide Lo que diga el chat Ladrillazo Ya está, ladrillazo, tío Es el que me ha gustado Es que además no me ha dicho Además Cloud no ha dicho No ha dicho Pégale Ha dicho Ladrillazo O sea, tal cual Ladrillazo en la cara ¿Vosotros sois de los que dais dinero A la gente cuando lo pide? La gente este que pide así dinero, tío Después está fumando Mira, ahí teníamos Teníamos para curar, tío No sé, tío ¿Los ves, tío? Y después dices Joder, ¿para tabaco tienes dinero? Pero... Me llevo dos O los típicos, ¿no? Que les ofreces ¿No os ha pasado nunca, tío? Que les ofreces, yo qué sé Comida Por ejemplo Y no, quieren dinero ¿No? Vale, yo creo que aquí hay respawn un finito Hasta que descuide en el coche ¿No? ¿Puede ser? Puede ser que ha respawn un finito Aquí Pero tío, déjame estar Te damos ahí textura Mañana en directo Vale Se puede Podemos finiquitarlo Porque si no, no lo quitaremos Ah, vale Tengo que hacer eso Vale, ya os cubro yo Estoy preparando la bata Vale Adri Que descanses, tío Mira como te he dejado el coche El Toyota ¿Vas a ver el calamar, Gerald? Dale ahí A ese calamar Buenas noches, Gerald Nos vemos Si acaso eso Mañana Nos vemos Que pase usted Un buen Juerves Juernes, ¿no? ¿Qué dice Adri? Juernes Yo no la he visto, tío No la voy a ver Abrazo, Gerald Enorme, Gerald Enorme máquina, Gerald Uh, mira, mira, mira Esto que era misión al pasado Claro Que no me acuerdo ¿Te acuerdas tú? Mira, mira como entrena Mira, mira, Gerald Como entrena Vamos a hacerlas, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a hacerlas A ver Adri se ha ido ya Hostia, hostia Esto es muy de Adri, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Porque, no, no Porque ahora que está Todo el mundo hablando, tío Ya la miraré cuando Cuando no esté tan de moda Ya cuando se pone tan Está todo el mundo Ahora súper pesado Con el calamar, tío Por eso, ¿eh? No por la serie La serie estoy seguro Que me gustaría, ¿eh? Pero Uh, estas cuestan ya, ¿eh, tío? Aquí Aquí Necesito La mano de Adri, ¿eh? Vale Ahora Voy a hacerme Flexiones Mira, mira Que me voy a poner, ¿eh? Nigel Mira, mira, mira Esta es de la de abajo Fácil Mira Modo fácil Estos son modos fácil ¿Escucháis de fondo La música? Day of the tiger Day of the tiger Ya, 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 ya Ya lo sé, vodka Pero Hostia, Nigel El lunes El lunes El lunes El lunes Me subí 1500 metros De altitud de puerto Al techo de la zona Pero ya lo miraré Un poco más calma Vodka Es que ahora, tío Es que es de Hasta en el trabajo, tío Uf, casi, ¿eh? Todavía estamos esperando Foto con el mono Es que es de manga corta, tío El mono Cabrones Entonces No me lo quiero probar En casa En plan cutre Me gustaría Por cierto Domingo Hay unos 10k Seguro que voy a participar Así que El saco de boxeo Ojo, ¿eh? Vale No, me he equivocado Me he equivocado Uf, casi Vale Vamos a dejarlos En nivel 3 Nivel 3 Esta música debe tener copy, ¿no? Supongo Esto no era para repetir A ver, espera Mira Para Vale 14% Hemos hecho Un 14% Ya del juego En una hora y 35 minutos Pero no te explican Para desbloquear Vale Esto creo que eran Como misiones Digamos Secundarias Es caro Es que te van Te van explicando Y aquí El acuerdo Si había Esto es para repetir niveles Esto es sin pagar, ¿eh? Sin DLC Sin DLC Fíjate ¿Ves? Era modo batalla Mira Entran dos pandilleros Sale uno Esto Esto molaría Llevar a Mercy Como capturar la bandera Pero con tía Sí Son como flashbacks Son como flashbacks Que te explican Son como misiones secundarias Esto Crear banda ¿Puedes meter nombres? Hostia Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Puedo meter espacio? No Vale, pues entonces Voy a poner bata Voy a poner bata Sol Ah, no puedo personalizar No puedo Espera, espera ¿Puedo personalizar los nombres o no? No No, porque son desbloqueables Mierda Casi Pues ya veis Había modos No me acordaba de estos modos Vamos a hacernos otra ¿Lo habéis visto, tío? Mira, mira, mira Mira, está sentado, ¿eh? Mira, está ahí sentado Mira, mira 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 Mierda Espera, que se la voy a tirar Mira, se va Mira, tío Es que no Este es el deebole, ¿no? El del sombrero Este, ¿no? El del sombrero Este, ¿no? Este, ¿no? Mira, mira Este, este Es el deebole Es el del sombrero Este es Geralt Este es Geralt Este que tiene pinta así de cabreado Este Joder, pues se ve bastante bien el juego, ¿eh? Ahora que lo veo aquí en el stream Ha vestido las caras Es que estás de dos mil ¿Esto qué era? Dos mil El sexy es Geralt Sí, 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 sí El sexy, este sexy No, no hay filtros Es tal cual Se ve bastante bonito, tío Mira Curioso, tío Que nos estamos haciendo las 2005 Iba a decir 2006 2005 Pues imagínate, tío Mira, me voy de mi Misión con Con Adri ¿Quién está roncando, tío? No, es solo Los que meto siempre, ¿eh? El de la pantalla panorámica Tío, tío Este está durmiendo aquí, tío Pero, ¿esto qué es? Levántate ¿Por qué me estás burlando? ¿Quieres burlar ahora? ¿Qué hace aquí durmiendo, tío? Hola Levántate de aquí Es curioso, tío Que las dos series Que tenemos ahora mismo En marcha Las dos series que tenemos Ahora mismo en marcha Las dos de Playstation 2, tío Bienvenido Si está por ahí Arfen Que no sé si está por ahí Arfen No sé si al final Pudo conseguir La edición limitada De Dread Necesitamos pasta, ¿eh? Tenemos pasta ¿Este? Tío, no llames a la policía Ana Craft YouTube Gracias por ese follower ¿Cómo que es? Ana Craft Hola, bienvenido Bienvenido Hostia, mierda Me he despistado Me he despistado saludando La gente estaba especulando ¿Has jugado Medieval? Jugué Medieval En su día El original, ¿eh? El de Playstation Hostia, la poli Buah, buah Estaba jodido El de El original El de la cámara El de la cámara Horrible Porque creo que el remake También era bastante horrible ¿No? La cámara ¿Crees que sacaran Medieval Dos remakes? Hostia, no sé Pues no sé si vendió No sé si hay Si vendió bien El remake De Medieval ¿Creéis que vendió bien? Yo creo que no Pues si yo solo vendió bien No sé yo Nos hemos cargado dos polis, tío Me cago en la puta No sé si hay datos De lo que vendió El remake Hostia, tío La he liado La he liado, eh, Karol La he liado A tope Han arrestado A mi compañero, tío Voy, voy a salvarla Voy, voy a salvarla Vale, ven conmigo Por favor ¿Atracamos esta joyería? Que no tengo pasta A ver, pero qué mierda Qué mierda, tío Cinco dólares ¿En serio? Mierda, mierda Mierda Corre Corre, corre, corre Va, va, va Que lo despistamos Va, va, va Vamos, vamos, vamos Joder, tío Mira, mira Mi compañero Yo pintando Y mi compañero Peleando con el poli Mira, el chiste No es magia Sí, sí Me ha carrileado Mi compañero ¿Lo has visto? Tío ¿No me ha dado el graffiti Como pintado? Como mete el poli, ¿no? Creo que somos dos Es que tiene otra capa Sí Es de estos que tiene otra capa Ahí está Mierda No tengo Joder Estos son como secundarias Necesito... ¿Había mapa? No me acuerdo si había mapa ¿Había mapa? Moradas son secundarias Vale, nada por aquí Necesito un tío que me venga Me venda No, no, no Necesito un tío que me venda el spray Hay por aquí No, 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 no No, no, no No, no Mira, ahí está Joder, tío Estaba al lado compro dos con dos me debería valer joder vale, perfecto ¿qué hago? ¿me hago una secundaria de estas o qué? ¿esto qué es? ¿showtown? ¿qué? ¿qué? ¿qué era? ¡hazón, ¡hazón! 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 ijo estos, chicos, chicos, tenemos que ir a Soho, chico todo se va a bajar hoy en día, los máscá reen breaches que están venían para jugar ¡guau, oscán, oscán oscán ok, ok, pftan omen de james que se hagan la palabra El Ribsters está encargando un recopil en Soho todos los trabajadores importantes van a estar allí tengo que representar dame el marco de abajo ¿quién va a estar allí? ¿sí style de los panzers Luna 51 de los brillantes Voy a tener que pintar, ¿en serio? ¿La peli mola o es morralla? Yo no la he visto la peli, ¿eh, Juan? No es morralla. Pero creo que nos morralla. Creo que nos morralla. Hola, Edu. ¿Qué tal, Edu? Está en Prime. Bueno, nos vamos al concurso A pintar, tío, nos vamos a pintar Mira, Raidon dice que es buena Karol ha dicho que es buena 53 días antes de que salga Ronaldinho Bien, hemos hecho un puente aquí en España Era festivo el martes Hicimos puente Tuve fiesta viernes Respeta la truiga, ¿eh? No la he visto, ¿vos la podéis creer, Jonsu? Me lo creo porque yo no la he visto, Jonsu Que yo sepa, no la he visto Mira la ambientación, tío, como mola Por cierto, quiero esto invertido, tío La peli, la peli, vodka La peli... Estaba comentando Jonsu que no he visto la peli de los amos de la noche Mira la ambientación Pues no se ve mal el juego, ¿eh? Emulado Hostia Hostia, que esto soy... Soy Líquid Y no me gusta la cucaracha ¿Estaba el señor Líquid en directo? ¿En miércoles? Hostia, yo ni lo he visto, tío Estaba jugando Gran Turismo 3, seguro ¿Qué tal, Líquid? Buenas noches GTA 3 Me lo he imaginado Vale, ¿esto cómo funciona? Gracias Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Toda noche ya me desea Yo lo hago con meses Se muere Mira, tío, pues si hay tregua Espera, espera Que me bloqueáis esto ¿No podías anular a John Genesis? Vodka dice que con hardware real Que cómo se ve Gran Turismo 3 Pero, tío Había tregua Porque nos estamos dando de hostia De aquí, tío Se veía tregua Me cago en su puta De perra Yo solo quiero pintar, tío Pero, ¿dónde está la pintura, tío? Vale, vale Voy, 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 voy Está de arriba Está aquí Cuidado, pero, pero Esto, no Dime que quieres una 30-80 nueva Joder, pues si lo veas demulado Del Gran Turismo Verías todavía como se ve Vale, esto está Coño, aquí arriba, tío Parkour Vale, vale La tengo, la tengo Buah, tío Pero si esos tíos están acabando el graffiti AXEN está haciendo un randomizer De Symphony of the Night Bueno, es que Más No Mierda Joder, es que ha entrado Liquid Y ha Y ha reventado esto, tío Cucaracha No sé qué Joder Es que Master Action Y Y nos guillo Metroid Y Symphony of the Night Yo no sé las veces que se lo he visto jugar, tío Esa mecánica de Grafilis Como la de Jet Set Radio Hostia Ok, tenemos ahí un superfan de Jet Set Radio, eh Es Jonsu Power Blade creo que también A ver si no la cago, tío Venga, va ¿Me da para otra capa? Vale, no puedo Venga, corre Vale La primera está aquí arriba Menos mal que había tregua, eh Vale, tenemos uno Va Va, va, va Hola, Nadia Mira Eso se le daría bien a Nadia, eh Lo de pintar Mira, mira, mira Mierda ¿Sabéis que Nadia diseña? Sube, sube ¿Pero dónde está, tío? ¿Les puedo pegar a estos para que no pinten? ¿Quién es Nadia? No lo sé Una chica ahí Una argentina Hostia, el pitroncho El pitroncho de mujer Buah, mira, mira, mira Mira, 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 Karol Mira, Karol Parece que estoy dibujando con un iPad Vale, va Vamos en cabeza, eh Como mola la canción, ¿no? Vale, ¿y ahora? Ahí, ahí Nadie me tiró los trazos Que lo sepan todos Ah, pues yo me dejaría querer, eh Buah, le hemos robado la pintura en su cara In your face Va, va, va Esto está, esto está hecho Esto está hecho Joder Ganamos Ganamos ¿Este quién es? ¿CJ? ¿Este es CJ? Estos son los de la naranja mecánica Buah, estos hi-hats Estos modan, eh Esto es Big Smoke Buah, eran Era una trampa, eh Estos son los de la naranja mecánica Ojo Como mola este GTA 6 No, iba a pintar Cloud Muy mal Mira, mira Big Smoke Hostia, es Tartamudea, tío Vale, profe Buenas noches, señora Daniela Que descanse usted Buah, este lo profe hoy se nos va Que descanse Tartamudea, tío Madre que lo parió Buah, esto es la guerra, tío Esto es la guerra, tío Venga, tenemos que subir Hasta que llegue La profe quiere terror Sí, sí, sí La profe quiere terror Corre, corre, corre Bye Profe Uff Vale Vale, venga, venga Cárgate de Chatterbox Venga Hijo de perra Vas a pagar No No Coño, tira ahí 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 Pero ¿Hora? Va, va, va Va, va, va Otro, otro, otro Esto recuerda A la primera misión De GTA V La de la casa ¿Os acordáis cuando se conocen? Ahí está Chatterbox Te vas a dar hoyo Uuuh 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 como nos lo hemos cargado Cuidaan Uuuh desde el sur Vale, vale, me han pillado Me han pillado Ha petado el canal, lo has visto, ¿no? Que no funcionan ya las alertas Han petado esto ya O sea, Twitch nos ha echado de Twitch En verdad no estamos en Twitch Estamos en Facebook Gaming Joder, no me ha dado tiempo, tío Joder, como Mira, mira, hay un 2D Mira un 2D Buah, esto no me digáis que no es una genialidad, tío No, que eso es inútil Estamos en OnlyFans Estamos en OnlyFans, de verdad Estamos en OnlyFans Te has matado en 2D Lo habéis visto, ¿no? Joder, estaba saliendo el chat y no he visto No he visto un botón de salto Podéis hacer el clip Claro que sí Claro que sí Aquí al que pillen Es su problema, ¿eh? Aquí Aquí no hay bandas Pero tío, si le he dado Ah, vale Digo decir Pues si le he dado Pero Es que el control, tío Cuidado, ¿eh? Ah, no Estamos Estamos Muertísimos Joder, tío Manqueo Del bueno De ese que apetece Venga, va Esta noche te lo paso seguro Que va Tío Qué bueno lo voy a pasar Mira, voy en cabeza Ahí Os jodéis Ahí Os jodéis Cabrones Por saco Yo me piro Hostia, es que Aquí el control Madre mía Vale, ¿y ahora? Dime que sí Dime que sí Es parkour Del bueno, ¿eh? Cuando todavía No estaba de moda El parkour ¿Será por aquí? Ya, tío Es que no sabes Por dónde tienes que ir Y ahora mismo Estoy con tensión, ¿eh? No es coña Al ver esto Juegate Un día Big Mewtwo Manhattan Project Joder Joder Cómo nos lo han jugado Bueno, nos vamos a cargar esto ¿En serio? Bueno, nos vamos a cargar esto, tío Mira, mira la Mona Lisa Ahí la llevas Yo voy a coger esto Fíjate en la mesa Vale, espera Espera Espera, que pinto Espera Espera Fijaros, tío He puesto ¿Para ver la mesa? No me he fijado En la mesa, tío Fíjate en la mesa Ah, hostia La mesa Mira Toma por culo La mesa Pues, mira Toma por culo Yo, el joystick Vale Te acomoda, tío Ah, por culo Uh, mira este Mira este ¿Qué os parece? Este en la cruz Es que no quiero pintar, tío Quiero destruir esto Hemos caído aquí Y lo vamos a destrozar Claro que sí Ah, por culo, hombre Botes de pintura, ¿no? ¿Ya cuenta con los botes de pintura? Vale Le hemos dejado Mira, mira, mira Mira el corte de pelo que lleva, tío Y si nos equivocas, guerreros ¿No nos vamos a reventar? Ahora veis por qué se lía, ¿no? Juan, ¿ves por qué se lía, no? Porque esto después Todos son venganzas Yo todavía no lo veo No, es... Bueno, habla de historia Empieza aquí Empieza con el asesinato de Ronaldinho Y te vas enfrentando a las otras bandas Ya ves que... Espera A ver Vamos a ver cuántas... Mira, llevamos seis misiones Vamos a hacer la última La última de hoy La última misión Es una historia de bandas ¿Verdad, ¿verdad? 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 Sí, y él está ahora Así que es hora de colectar Probablemente va a caer Los stripes y los solidos ¡Verdad esto! Sanchez es una mierda ¡Vamos! Está volviendo por el huracán No me importa quién es el turno Yo creo que es hora de pagar Esa es la premisa De lo que pasa Todo esto que estamos viendo Son tres meses antes, ¿no? Ha empezado el juego Tres meses antes De los hechos Los hechos que hemos visto En la intro Que se cargan a Ronaldinho Un miembro de otra banda Creo que es Y todo esto es previo A cómo llegas ahí Algo así pasaba con Barbie Ya veis que cada vez Se está liando un poco más Spanish Harlem 48 días antes de la reunión Lo que no sabemos Es por qué se hace la reunión Esto todavía no lo sabemos Porque hay una reunión De bandas Ve al Strip and Solids Vamos a ir en plan pandillero Fijaros La ambientación mola Fijaros bien Lord Play a lot Gracias por ese follow Uff Hurricanes Ojo que estos son los latinos Win Ojo win Estos Voy a por el coche Voy a por el coche Tío Pendejos Treme mundo Fueganaco Hola Lord Play Hostia Otro fan Toma hombre Va por culo Joder Cómo mete ¿Este quién es Ajax? Sí Joder Cómo mete Pero los destroza Tío Mira esto Mira esto Mira esto Sí Es una bestia Tío O sea que era Cleo Pero Joder Madre mía Vale Les hemos destrozado el coche Y nos vamos en plan En plan ahí Todo chulo Mira Es para despenser Vamos a ver Este si tiene pasta Va a tener pasta Va a tener pasta Cuando no sepáis Cómo se abre una puerta Joder Cómo mete Tío No 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 Vale Vale A este supongo que Esto en una pantalla moderna Se ve aceptablemente Hombre Lo estoy jugando en un lado Desde el PC Estamos jugando a 4K Eso a resolución de Playstation 2 Esto no se ve así Hoy líquido ha recomendado un adaptador No, no, no Ese adaptador es un poco meh No Es esto Tío Es esto 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 simplemente es para Conectar la Playstation 2 Por HDMI No sirve para nada Si queréis sacar calidad Si queréis sacar calidad Tienes que comprar un rescalador Como el que Al final se lo compró Geralt ¿No? El que le pasé Es lo único Joder como mete Ajax Si, si Para eso lo compré Porque no tengo aquí Ninguna tele Para conexión Y me sirve Pero Que no hace nada Que se ve Se ve bastante Yo es que no puedo O sea Pudiendo jugar En un lado Que se juega perfecto No sé Antes me compraría El adaptador Para los mandos ¿Sabéis que hay un adaptador? Para los mandos De Playstation 2 Pudiendo jugar A esto Así A esta calidad Y más de esa época Playstation 3 Todavía Mira 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 como Fuman las señoritas Mira, mira Hola señora ¿Qué tal? ¿Se lo está pasando bien? Hostia ¿Qué hacen tío? Porque están Y más Playstation 2 Tío Que Playstation 2 Es que te puedes jugar En la Wikipedia Del emulador Lo pone Pero es el 99% Del catálogo O sea Todo Todo es jugable O Dolphin Dolphin mismo tío Ahí está la Wii U Ahí la Wii ¿Tú has visto lo que puedes hacer en Dolphin? Este no tiene cassette ¿No? No sé Eso cada uno Hostia Lleva a alguien a la pared A ver A ver Lleva a alguien a la pared Y pulsa Hostia Esto es muy Yakuza ¿No? No, no, no Es que Si quieres verlo Como se ve Tienes que jugarlo Con CRT Joder Me comparas este de Warriors Mira Vamos a poner Solo por curiosidad Para que lo veáis A resolución nativa De Playstation 2 ¿Vale? Lo estamos jugando ahora Vamos a ponerlo Resolución nativa ¿Vale? Esto es como se vería Una Bueno Que tampoco se vería así Esto es una Playstation 2 Ya digo Y exactamente Tampoco Pero yo creo que se nota En el stream No sé Pero en directo Se nota En el stream Si supongo Pero fíjate En el edificio Juan Fíjate ahí en el fondo ¿Ves? Los cables Joder Fíjate los mendigos De ahí Quédate con esa imagen Joder tío Me digáis que no se nota Que me da algo Joder Joder Que te acostumbras a jugar Te acostumbras a jugar así Y... Hostia No sé Te acostumbras a jugar así Y después cuesta volver atrás Vamos No sé Yo lo tengo clarísimo Hostia Joder Ya te digo Es como yo cuando voy sin gafas Tío Voy sin gafas Lo veo bastante aceptable Pero después me pongo las gafas Y digo Joder Oh tío Pero se nota Las cosas como son Por no hablar del rollo de De la imagen panorámica Para los juegos Y todas las demás Indangas esas No tener que guardar En los 8 megas De la memoria Los tiempos de carga Joder Ahí con salsa Un poco de bachata Para 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 ¿Sabes que su prima Ya está? O sea Me estás diciendo Que Karol Va a terminar jugando Ice of Empires 2 Yo flipo Lo que no haga Esta chica Por Liquid Y que emulador Si pon Exclamación emulador Eso es amor Y lo demás Es tonterías Espera No me acuerdo Si eran emuladores Mira ahí lo tienes Ahí tienes el link No sé A mí el que me defienda Que se juega mejor En Playstation 2 Nativa Que he emulado Hoy en día No se lo compro Que me diga Que prefiere El feeling De jugar Como se jugaba Antes Vale Pero mejor No se juega Ya te digo Ya Hostia Tío Estoy flipando No Menudo combo Me he hecho No, no Después las ROMS Tienes que bajarlas tú Hay una página Muy conocida Que se llama Y le añades Un punto com Detrás Y ahí tienes Playstation 2 Gamecube Playstation Yo perdonad Pero eso De la sensación Es incomparable Yo ya lo jugué En mi día En mi tiempo En Playstation 2 Y la sensación Ya la tengo Yo Si es alguien Que quiera Pero yo lo juego Mejor aquí Ya te lo digo Y eso de Se puede jugar Claro que se puede jugar De hecho La Playstation Yo siempre Yo siempre Yo siempre la tengo Conectada Con el disco duro Y tal Y me he jugado cosas Pero Lo siento Pero discrepo Una persona Que no vivió La época Vale Pero una persona Que lo vivimos Pues es como mucho más cómodo Vale Es como todo más cómodo No sé Poderte hacer un safe state Poder jugar en pantalla panorámica Poder jugar a 4K Yo qué sé Poder jugar con cualquier mando No tener que meter Memory cards No tener que meter El disco Y estar leyendo No sé Voy a buscar un taco De billar Como en toda la vida Tener la Playstation 2 conectada En un buen CRT Con tu sofá Y tal Todo es otra cosa Pero en una pantalla plana Ya te digo Yo no la conecto Hostia Lo he pasado CRT cambia muchísimo Pero en una pantalla Un LCD De hoy día Lo único Es con un rescalador De esos que valen 200 euros Pero si no Todavía me acuerdo Cuando tenías que borrarte Partidas o algo De la memory card Porque no te cabía Sí, me mola el juego Está muy entretenido Tengo Sobre todo Tengo ganas de ver Este tío Bajo la navaja Y no me gusta Un perro Este es el de la navaja Este Hijo de perra ¿Dónde están mis compañeros? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Esta con él me la cargaba! No se escape el cabrón, tío. Hijo de perra. Se nos escapa, eh. Se nos escapa. ¡Horra! ¿Qué tal está actualmente la emulación de Switch? Pues lo he enseñado justo al empezar. Ahora al cerrar lo volvemos a enseñar. Pero Metroid Dread va perfecto. ¡Joder! Yo creo que en el día del 1, Remake vendió bien. Si vendió bien, sería posible un Remake del 2. ¡Joder! Aquí está el tío de arriba, espera. Está el cabrón este. Ahí la llevas. Menudo botellón. No, no. Paso, paso. Yo me voy a... Sí, supongo que saldrá en la Wikipedia. Ahora lo miraremos. Terminamos esta misión. Joder, pues que no luche, tío. ¿En serio, tío? ¿Ahora qué pasa si lo han abatido? ¡No quieres jugar con nosotros, puto! ¡Hey, Ajax! ¿Dónde están ustedes? ¡Vamos a ver esa pequeña mierda! ¡Joder, tío! ¿Dónde estaban estos capullos? ¡Hey, Diego! ¡Hey, Diego! ¡Apájate, hombre! ¡Hey, hombre! ¡No me acuerdo, Diego! ¡No me acuerdo, Diego! ¡Hasta el 2.000 jugadores hasta el 12 de enero de 2020! ¡390.000! ¡500.000 copias, ¿no? ¡Oh, automóvil! ¡Qué juegazo, tío! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo automóvilista de Capcom, tío! ¡Qué juegazo! ¡Hostia! Este... ¡Ojo, Diego! ¡Ojo, Diego, eh! Vale, tengo que tirarle botellas, tío. ¡En serio! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, que le he dado a...! ¡Ojo! ¡Toma! ¡No! ¡Hostia, Diego! ¡Me está dando...! ¡Madre mía! ¡Oh, y hay flash! ¡No, espera! ¡Ahora le puedo...! ¡No! ¡Y viene su amigo, eh! ¡Qué bueno, ¿no? ¡No, me interesa coger esto! ¡Vale, no puedo darle, ¿no? ¡Mierda! ¡Joder, tío! ¡Le falta un botón de esquive! ¡A este juego! ¡Joder! ¡Menudo sopa! ¡Me ha dado...! ¡Joder! 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 ¡jembe! ¡No! ¡Toma la botella! ¡Te falta cameo de Max Payne! ¿Te imaginas que sale una Max Payne? ¡Tiempo bala! ¡Y se los carga todos! ¡Pero qué pasa, tío! ¿Cuánta gente son aquí, tío? Me cago en su puta madre, tío. ¿Pero qué, cuánta gente sale? Usted, que se ha bajado. Boa, estoy en la mierda, ¿eh? No tengo, no tengo... Ah, tío. Tío, ¿por qué va por mí? Diego y Vargas. Sí, 500.000 copias. Más o menos. Ana Krav. He buscado Raidon. ¡No, tío! Joder, estás chunga, ¿eh? Ha dicho Raidon que unas 500.000 copias podría ser. Lo cual creo que está bastante bien, ¿no? Para un remake. Joder, tío. A ver. Joder, es que no puedo activar. Míralo por si acaso. Tranquilo, tranquilo. No sé dónde lo ha mirado. Supongo que en... En Wikipedia. Tienes por ahí un link. Raidon. Que a Ana Krav le interesa mucho. Ahora... Ahora está complicado, sí. Ahora... Diego y Vargas. Joder. Juan, ya te digo. Espero que usted esté preparado para los zombies. Mira, tío. Como mete el... Dieguito, coño. Sí, lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Toma, Botelón. Toma, Botelón. Madre mía. Tengo que esquivar esto. Ahí está. En el medio del cabezón. Me ha perdido. Ahora vienen los otros, ¿no? Eva es una... Ya mítica de aquí el canal. Corre a por el flash. Voy, 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 voy. O sea, pero... No, no... No lo ha roto, tío. No puedo coger el flash. Tenía que romper... Ya no está, ¿no? Pues me da a mí que esto va a ser el final de nuestro... Nuestra aventura de hoy. Y no está. Los diálogos de estos dos son muy buenos, tío. Va, que Diego el tenemos tan weón. No. Venga, por Vargas. venga Vargas aquí no había flash no hay flash no tenemos curación gracias Ryder aquí otro es elevado vale Vargas que se puede corre 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 otro otra ostia menos mal que le he dado a un compañero uff uff carol uff por los pelos es que no creo que uy se cayó y voló no creo que datos oficiales pues hasta aquí carol espero que te haya gustado el directo de The Warriors Kimmy Kimmy se lo ha pasado genial Kimmy se lo ha pasado genial 21% no está no está mal no dos horas 33 minutos